Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que ni despiertas sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, loco soñador Ella me sabe atrapar y como nadie Tiene misterios, me sabe querer y como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Alberto Lomelín Y yo de Reggio Gracias por el apoyo Siempre presente Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero Un loco soñador Ella me sabe atrapar y como nadie Quiere misterios, me sabe querer y como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más